Me llamo Seyun, que quiere decir? Seyun? Hola! Que onda puto? Que onda? Estoy en stream! Sale a jugar o te esta wacheandose con Kiara? Estoy jugando en stream arena solo man, what? Que te pasa? Sale, sale, sale! Que cosa? Sale, sale, sale! Que sale? Que sale? Que sale? Sale a jugar, puto! Que? Yo? Yo? Yo que? Que yo? Que? Que eso, puto! No, 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 no! No, 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 no! Eh, termina arena y sale! Andas llamando disco, eres! Ok, ok! Atenguenme, puto! Hola! Que onda, filuda! Pero corta de whatsapp, payaso! Uh, arregate! Nah, no, no! Que te pesa que hablo tu idioma, forro! Estoy hablando con mi chat, la concha de tu madre! No te entendi nada, amigo! Eh, te imagina que haya gente escondido acá? Mira que está bien que juegue con vos con todo lo que quieras, pero no te entendi una mierda, boludo! Che! No entendi, amigo! Che! Que no, no entendi BR, puto! No, amigo! Tienes que hablar con mi chat! Yo pensé que era, eras vegas! Que fue allá a pie! Fue allá a pie! Que? Ah, es una caña de pescares, amigo! No, no, no! Si yo estoy en un cumpleaños! Ah, y este que está en un cumpleaños, Seyun! Eh, Seyun! Que? Se está en live? Te cojo? Si! No, 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 no! No estoy en... Que haces acá? No, no! Te regalaste, Seyun! No te tenía así? Te regalaste! Mal ahí, al ahí! Estás buscando! Eh, ¿que estás jugando? Eh, ¿quién estás jugando arena? Ay, no vas, no te cojo! No, no, pachasos de mierda! Pachasos de mierda! Hombre, no vas a tener la mano! Eh, no vas, no vas a tener la mano!